El siguiente tema va dedicado a una institución que crea gente ignorante Una institución que lleva siglos y siglos, ha sido ignorante a la gente Nos han legado puro miedo, puro fracaso Va dedicado a la vecina del Santo Padre, exactamente esa misma El tema se llama Revión Revión La espaz La espaz La espaz La espaz Le Le La! O ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!